Hola a todos una vez más, hoy estoy trabajando en un motor Duramax de 6.6 litros. El problema que tiene es la falla P2563, lo cual indica que es el rango de funcionamiento de la posición del turbo. Entonces ahorita les voy a mostrar la falla. Ahorita sale inactiva, solo memorizado, pero es una falla que de repente se activa, es una falla intermitente, no es constante. Entonces ahorita se lo voy a mostrar. Y aquí está la falla. Esa P2563. Que es el circuito de control de posición del turbo cargador. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, me voy a ir a datos en vivo. Y van a ver. Está a 55% y el carro está apagado. Debería de estar a cero, igual que aquí. Esta es la presión deseada. O posición deseada. Y él está en 55%, entonces ahí hay un problema. Pueden ver. Entonces eso está haciendo que la luz de revisión del motor se encienda. Bien, entonces la posición se lee en una escala de cero a cien. Cuando está apagado obviamente debería estar en cero y ya encendido. Ese valor va a ir variando según la carga que tenga el motor. O según la posición del acelerador. Este valor va a subir o va a bajar. Bien, dicho eso, yo ya hice mis debidas pruebas. Ya probé. El solenoide de control de posición de las aspas del turbo. También el sensor de posición del mismo. Y ambos componentes me están dando los valores que deben de haber. Es decir, hay buena lectura. Entonces, aquí en conclusión. Lo que me puede estar dando esa falla es el turbo. Que las aspas estén atascadas. Y se queden pegadas en una sola posición y no se mueven. Entonces, por eso hace que se active el código de falla o DTC P2563. Y aquí este es el turbo. Este lo voy a quitar en este momento para revisar eso de lo que les estoy hablando. Este es el solenoide. Este que está aquí. Tiene un conector de dos líneas. Y este es el control del solenoide. Este es el solenoide del control. El encargado de abrir y cerrar las aspas del turbo. Este sensor que está aquí. Este. Este es el de posición. De las aspas del turbo. Tiene un cable blanco. Y viene a dar hasta aquí. Entonces, este solo lee posición. Este indica. En qué posición están las aspas del turbo. Y este es el encargado de moverlas. Entonces, ahorita el motor está apagado. Debería de estar en cero. Pero, el sensor está leyendo que está a un 55%. Y no debería estar ahí. Y como les dije anteriormente. Ya probé los sensores. Probé el solenoide. Probé voltaje. Ya probé corriente. Y todo eso está bien. Entonces, claramente el problema. Es adentro en el turbo. Si es de que lo voy a quitar. Para revisar eso. Y al fin ya lo tengo listo. Para quitarlo. La verdad que. Es un dolor de huevos. Sacar este turbo. Es incluso más yuca. Que querer sacar el del 6.4 Powerstroke. Y esto que usa dos. Y este solo usa uno. Pero. Bastante difícil quitarlo. Y ahorita. Pues ya lo tengo listo. Solo para jalarlo. Ahorita lo voy a sacar. Ver hay que. Más que todo. Lo que más cuesta es. La parte de atrás. Quitar el. El escape. Quitar. Los colectores de escape. De ambas culatas. Y el. Y la salida que va hacia el tubo. De escape. Pero bien. Importante que ya. Estar listo para sacarlo. Aquí ya tengo. Desarmado. La turbina. Y estas que están aquí. Son las. Aspas. O paletas. Estas estaban. Están bien. No se traban. Pero el problema. Está aquí en este plato. El portapaletas. Está completamente pegado. Aquí debería estar. Blandito. Y no gira. Aquí es donde va cada una de las. Paletas. Y pues aquí. Aquí también están. Blanditas. Todas. Ya las probé. Y todas. Entran así suaves. No tienen problemas. Pero el problema está aquí en este plato. Una manera de. Para probarlo es. Aquí yo meto aquí este. Puede ser algo con una. Tengo una punta. Doblarlo un poco. Y tratar de moverlo. Pueden ver que solo se mueve. Nada más la horquilla. Pero no mueve. El portapaletas. Este está pegado. Por eso es que se queda. Me está. Me está marcando la falla. P25. 63. Entonces aquí voy a quitar este plato. Voy a. Darle una buena limpiada. Darle una lijada también. Ahora van a ver que. Ahí pueden ver. Corre bien sin ningún problema. El pistón corre bien. Entonces aquí voy a limpiar bien esto. Aquí adentro. La base aquí donde. El gira. Ese es el problema. Y aquí este pues. Ah. Me voy a tener que quitar estos tornillos también. Porque. Se quebraron. Estaban. Super mamados. Pero bien. Eso va a ser después. El problema principal es este. Así que una vez limpio. Les voy a mostrar como debe de quedar.